Ustedes van a decidir, así, así o así, el que gane, eh, si, ganaría aquel, si, ganaría usted, así, ganaría azúcar, ok. Hazme un argumento, eh, yo, o shodan no kata, ¡hashime! ¡YES! 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 A ver si sea, yo abrí a las tres y yo abrí que cierro a las tres. ¡YES! ¿Has hecho una decisión? Muy bien A la de tres Una, dos, tres